Namasté, soy Marta Martínez, soy profesora de yoga y en este vídeo vamos a hacer una clase de Vinyasa Yoga para la espalda. Entonces, si tienes algún problema en la espalda, alguna lesión, alguna cosa que sea grave, antes pregunta a tu médico, tu fisioterapeuta, a quien sea que lleve tu situación, para saber si esta práctica se adapta a ti. Igualmente yo voy a dar algunas recomendaciones, pero sobre todo cada uno es diferente y cada caso es diferente, así que mejor informarse antes de hacer cosas por tu cuenta, porque igual piensas que te ayudan y luego es al revés. Entonces vamos a empezar esta práctica, si necesitas calentar un poquito más, te lo recomiendo si estás muy fría. Yo voy a empezar directamente en una posición de cuadrupedia, haciendo el movimiento de gato y vaca, para movilizar nuestra espalda. Entonces, nos vamos a colocar en cuatro puntos, en esta mesita, en esta alineación y vamos a buscar este gato-vaca. Inhalando, anteversión de cadera, saco mi cadera, abro pecho, espaldas, o sea, hombros hacia atrás, alargo cervicales. Exhalo, retroversión, escápulas hacia el cielo, meto cabeza, inhalo, abro, mi movimiento sale de mi cadera, exhalo, redondeo. Y voy despertando esta columna, inhalo, abro, exhalo, redondeo. Inhalo, abro y exhalo. Si necesito, me puedo quedar más tiempo haciendo este movimiento. Vamos a buscar lo mismo, trasladando el peso. Paso mi peso hacia las piernas, mis glúteos bajan a los talones, exhalo, redondeo, pelvis hacia adentro, escapulas hacia el cielo y exhalando, paso peso a las manos. Inhalo, abro. Inhalo, exhalo, redondeo. Inhalo, saco cadera, abro pecho, hombros hacia atrás. Exhalo, redondeo. Notando esta ola en tu espalda, en tu columna, cómo estás lubricando tus vértebras. Exhalo. ¿Vale? Aquí me quedo en una posición neutra y lo que voy a hacer es cruzar mi pierna izquierda por detrás de la derecha. ¿Vale? Mi rodilla se coloca al lado de la derecha y mis piernas están un poquito abiertas. Y desde aquí lo que voy a hacer es trasladar el peso de las manos hacia las piernas. Inhalo, exhalo. ¿Vale? Hasta donde pueda yo. Inhalo, inhalo, sin ir a mi máximo aún, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, me quedo aquí atrás. ¿Vale? Si puedo, me voy a sentar entre medio de mis piernas. Si no llego, me puedo colocar un cojín debajo también. Y desde aquí, yo con mi espalda recta, si aquí ya noto que me tiba toda la zona del piramidal, perfecto, me quedo aquí. Si puedo, exhalando, voy a flexionar mi cuerpo con mi espalda recta hacia adelante. Y me quedo alargando, abro mi pecho. Relajo mi cabeza, si puedo bajar más, hasta donde yo pueda. Y respiro, notando como me alarga el piramidal. Este ejercicio va muy bien para la falsa ciática, la ciática, ya que eso estamos estirando el piramidal. Y cuando está contracturado, muchas veces presiona el nervio de la ciática. Y eso provoca esta falsa ciática. También estamos trabajando la rotación de la cadera. La rotación de la cadera externa. Y vuelvo al medio. Vamos a descruzar las piernas. Y vamos a ir al revés. Ahora la derecha hacia el otro lado. Coloco mi rodilla al lado. Y desde aquí, vamos a ir primero de forma dinámica. Traslado peso. Vuelvo. Traslado. Vuelvo. Exhalo. Cuando estoy abajo, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Me quedo. De la misma forma, alargo mi espalda. Y si puedo, voy a colocarme hacia delante. Flexionando mi espalda con mi espalda recta. Alargo. Notaré ya que me tiba toda esta zona ahora de la pierna izquierda. Si puedo bajar más, bajo más. Y respiro. Y vuelvo para el medio. Volvemos a esta cuadrupedia. Separo mis piernas. Y vamos a ir ahora a un perro boca abajo. Exhalando. Coloco deditos. Llevo mi cadera hacia el cielo. Paso peso hacia mis piernas. Me quedo aquí alargando mi espalda. Y poco a poco voy caminando hacia mis manos. Relajo aquí un momento en la pinza. Otanasana. Rodillas un poquito dobladas. Si estoy fría, si estoy caliente, puedo probar a estirarlas. Espero que mi espalda esté recta. Si me falta flexibilidad, cojo los bloques y me ayudo. Doblo. Inhalo. Subo con los brazos en cruz. Exhalo. Súper. Vale. Respiro unos momentos. Me coloco bien en Tadasana. Inhalo. Subo mis brazos. Exhalo. Doblo rodillas. Bajo con mi espalda recta. Súper. Y de aquí vamos a ir con un paso derecho hacia atrás. Posición del corredor. Voy a colocar mi rodilla al suelo. Y levantaré mi cuerpo. Vale. Desde aquí vamos a buscar una inclinación. Con mi brazo derecho lo voy a subir hacia arriba inhalando. Exhalo. Me inclino hacia el costado. Y notaré que me tiba toda esta zona del psoas y de la pierna derecha. Vale. Es muy importante trabajar también el psoas. Ya que si lo tenemos acortado o tensionado o contracturado posiblemente nos duela la lumbar. Ya que está insertado en la columna vertebral. Vale. Relajo. Coloco mis deditos. Voy a una plancha. Muy bien. Aquí hago fuerza. También es importante trabajar esta fuerza de abdomen. Ya que si trabajo mi fuerza de abdomen voy a prevenir que me duele la espalda. Y lo voy a notar que me va a doler mucho menos. Voy a una plancha lateral. La asista sana. Alargo mi brazo. Empujo. Y voy a colocar mi pierna izquierda en el suelo. De aquí me alargo. Inhalo. Exhalando me inclino. Super. Inhalo. Subo mi cuerpo. Exhalo. Relajo. Me he quedado de espaldas ahora igualmente. Así lo ves desde la otra perspectiva. Inhalo. Subo el brazo izquierdo. Exhalo. Inclino. Inhalo. Subo. Exhalo. Torsión. Hacia atrás. Me ayudo con mi mano izquierda. Inhalo. Exhalo. Vuelvo. Los deditos de mi pierna derecha ahora enfocan hacia el lado. Voy a colocar mis manos juntando mis palmas en el pecho. Y voy a trasladar el peso dejando que caiga mi cadera hacia la pierna derecha. De esta forma también trabajamos esta apertura de cadera. Que si tenemos poca movilidad también afectará nuestro dolor de la espalda. Vuelvo al medio, aprieto, inhalo. Voy a bajar mi cuerpo yendo a una plancha lateral otra vez. Voy a una plancha normal. Bajo rodillas y voy a bajar de una forma suave hacia el suelo. Si puedo es de una flexión. Si tengo poca fuerza también puedo buscar estirar mis antebrazos y mis piernas. Y vamos a ir a una espinja. Coloco mis antebrazos al lado de mi cuerpo. Enfocan hacia adelante. Las palmas abiertas hacia adelante. Y busco abrir mi pecho. Mis hombros quieren ir hacia atrás. Quiere abrirse mi pecho. Alargo mis cervicales. Y aquí me puedo quedar respirando unos segundos. En esta extensión de columna. Y relajo. Coloco deditos. Me empujo. Voy a la posición del bebé. Junto pulgares. Rodillas abiertas. Bajo mi cadera. Relajo mi espalda. En esta posición sobre todo aliviamos toda la zona lumbar. Respiro. Voy otra vez. A colocar mis deditos. Elevo mi cadera. Perrito boca abajo. Puedo ir doblando y estirando una pierna. Para notar cómo trabajan mis isquios. Y voy a ir con un paso con la derecha hacia adelante. Recojo mi izquierda. Enottanasana. Doblo. Inhalo. Subo. Exhalo. Vale. Puedo respirar aquí unos momentos si lo necesito. Si necesito relajar también puedo. Inhalando vamos a ir hacia el otro lado. Inhalo. Subo brazos. Exhalo. Doblo rodillas. Bajo con mi espalda recta hacia el suelo. Y voy ahora con mi pierna izquierda hacia atrás. Vale. Levanto mi cuerpo y vamos a buscar otra vez esta inclinación para estirar todo el psoas. Inhalo. Exhalo. Me inclino. Y notaré todo este alargamiento. Inhalo. Subo. Exhalo. Coloco manos. Coloco deditos. Voy a una plancha. Aprieto aquí. Busco esta activación. Voy a buscar mi plancha lateral. Alargo. Crezco. Empujo el suelo. Y voy a ir a la dinámica de antes. Apoyo rodilla. Inhalo. Exhalo. Me inclino. Inhalo. Subo hacia arriba. Exhalo. Inclinación. Inhalo. Subo. Exhalo. Torsión. Inhalo. Exhalo. Vuelvo. Coloco los deditos del pie enfocados hacia el lado. Inhalo. Dejo caer la cadera. Exhalo. Abro esta cadera. Respiro. Aprieto. Inhalo. Bajo mis manos. Vuelvo a una plancha lateral. Trabajando este abdomen. Plancha del medio. Y lo que voy a hacer ahora es colocar mis rodillas. Coloco mis rodillas en el suelo. Voy a alargar mis brazos. Y la intención de aquí es bajar mi pecho hacia el suelo abriendo totalmente, como si mi pecho quisiera tocar el suelo. Vamos a la posición del cachorro, puedo colocar mi frente en el suelo y si tengo más flexibilidad podría mirar hacia delante. Vale, me quedo aquí alargando mis hombros. Me quedo. Seguro. Para más. brazos hacia atrás, voy a entrelazar mis dedos y voy a buscar subir mis brazos rotando mis espaldas hacia atrás, relajo aquí, respiro, relajo, alargo, coloco ahora mi brazo de derecho por dentro del hueco, vuelvo, exhalo, voy hacia el otro lado, vuelvo poco a poco, vuelvo, voy a este perrito, coloco deditos, elego cadera, relajo y voy con mi pierna izquierda hacia adelante, recojo mi pierna derecha, voy a una pinza y desde aquí voy a cruzar mis piernas para ir al suelo, desde aquí voy a estirarme ya poquito a poquito hacia el suelo, voy exhalando, colocando vértebra a vértebra, apretando mi abdomen, me quedo aquí, voy a colocar mi tobillo encima de mi rodilla y voy a acercar mis piernas hacia mí, me cojo de la rodilla por abajo y respiro, puedo mover un poquito del lado a lado si lo siento, si me apetece, vale, relajo, voy con la otra, coloco, acerco, me agarro por el hueco la pierna derecha, respiro, me quedo aquí lo que necesite, si quiero estar más rato, relajo, yo voy a llevar ahora mis rodillas hacia el pecho, puedo mover un poquito de lado a lado, relajando mi lumbar, voy a mover mi cadera hacia la derecha, voy a dejar que mis rodillas caigan en el suelo, alargando mi brazo derecho hacia la derecha, buscando una torsión, yatara paribartanasana, con mi mano izquierda me puedo ayudar para presionar, mi mirada va hacia la derecha, si me duelen las cervicales, relajo hacia arriba, vale, la intención es que mis rodillas y mi hombro derecho buscan el suelo, también aquí puedo quedarme el rato que yo necesite, vuelvo al medio, me muevo hacia la izquierda para que mi columna esté recta, bajo rodillas, presiono y busco el suelo con mi hombro, vale, me quedo aquí el tiempo que necesite, si quiero volver a pasar por esta balasana, al revés, esta apanasana, que se llamaría esta postura de bolita, y ya puedo ir estirándome completamente a una relajación final, vale, ya está aquí la práctica de hoy, espero que os haya gustado, cualquier cosa podéis ponerla en los comentarios, si os va bien, si os ha ido bien para vuestra espalda, y nada, nos veremos en otros vídeos, así que muchas gracias, namasté.